Amigos y amigas, lo que vivimos ayer seguramente se escriba en los anales de la historia. Un ridículo sin precedentes nunca visto y que ha dejado manchado por completo el honor y la imagen, a partes iguales, del Real Madrid. Un club que ha demostrado que de valores deportivos y futbolísticos tiene un total de cero y que además también ha dejado patente que si no gano me llevo la pelota a mi casa y aquí no juega nadie. Esto debería ser inclusive una advertencia para Jean Laporta y el Barça. No podemos ir de la mano de alguien como Florentino Pérez que quiere controlar el fútbol europeo para que estas cosas todavía queden mucho más cerca de su mano. Hablo por la Superliga. Si yo fuese el Barça me bajaba mañana mismo. Mucho más después de ver, como os digo, el ridículo mundial que hizo ayer el Real Madrid. No nos conviene por imagen que nuestros cracks se vinculen con los suyos. No nos conviene por imagen que nadie pueda relacionar institucionalmente a ese equipo con el nuestro. ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que pelota. El ridículo mundial y ahora ya sí patentado, totalmente declarado por toda la prensa mundial, inclusive la brasileña. Inclusive parte de la prensa brasileña que evidentemente señala y ajusticia la imagen lamentable que dio el Real Madrid ayer. Han salido periodistas que han votado dando su opinión de lo sucedido porque sabéis cuál es el discurso ahora y el relato que os venden ahora, ¿sabéis cuál es? Y el mensaje dirigido, ¿sabéis cuál es? Hacerte creer que lo de ayer se cambió a última hora. Que a Vinicius le roban el Balón de Oro ayer a última hora, cuando es totalmente incierto, pura y francamente mentira. A Vinicius hace meses, hace meses que sabe que no será el favorito, que no es el favorito y que seguramente tan siquiera gane el Balón de Oro. Y me refiero, amigos y amigas, a que en su país, a que en su país ya avisaron de esto en el mes de agosto. Cuidado, la revista Placar del mes de agosto dijo, el Balón de Oro para Vinicius ha amenazado. Un reportaje íntegro brutal donde la revista Placar se entrevistó con hasta 21 periodistas. O sea, habló con muchísima gente, de los cuales muchos tenían votación, otros conocían a gente que votaba. Y dejaron patente en este reportaje que Vinicius no era el favorito. Hablo de agosto. Hablo de agosto. Es cierto que la UEFA ha cambiado no solamente el sistema de votos y que eso ha penalizado a Vinicius. Vinicius no es un modelo para los niños. No es buen compañero, no es buen rival, ni tampoco desprende una buena imagen. Aparte de que es cero carismático. Es un futbolista que te genera rechazo. A nivel mediático te genera rechazo absoluto. Cristiano a los barcelonistas nos daba rabia. Cristiano como a los madridistas les daba rabia a Messi. Jamás generó semejante rechazo a todo el mundo. A todo el mundo. Y lo de ayer es un golpetazo del mundo fútbol a Vinicius. Que repito, desde agosto sabían en Brasil que no era el favorito. De hecho, el periodista que hizo este reportaje en la revista, como os digo, Placar, ha hablado y ha dicho que sufrió amenazas. Cuando sacó este reportaje sufrió amenazas por parte del entorno brasileño, de presuntamente amigos. La versión del periodista habla de sufrir amenazas por haber publicado que Vinicius no era el favorito. De hecho, habla de que desde el entorno presuntamente del brasileño le tacharon de racista. Un tío de Brasil, un periodista de Brasil que quería que ganase Vinicius, hace un reportaje, ve que no va a ganar, lo publica. Y presuntamente el entorno del brasileño le dice, racista. Mientras tanto, en Madrid te iban metiendo, inoculando, como siempre hacen con el mensaje que te quieren meter ahora de la UEFA, lo ha cambiado toda última hora, está mañado. Te iban metiendo que Vinicius era el favorito. Y al final te lo acabas creyendo, ¿no? Pues te lo repiten tanto que te lo crees. Te lo repiten en la copa, en el chiringuito, en el otro, el de la moto, que te lo crees. Al final te lo acabas creyendo y dices, hombre, pues será el favorito. No. No, desde agosto, en Brasil, inclusive en Brasil, sabían que no. Vinicius sabía que no. Todo el mundo sabía que no. Como os digo, ha hablado un periodista, un periodista que ha votado, el periodista se llama Bruno Porzio. Ni siquiera metió a Vinicius en el top 10 de sus valoraciones. Cuidado lo que estamos diciendo ahora ya, ¿eh? Ni siquiera en el top 10 de sus valoraciones. ¿Por qué dice esto Bruno Porzio? Por lo que os digo, porque la UEFA ha cambiado la normativa y el fair play pesa mucho. Y nadie ve a Vinicius, un jugador que sea ejemplo de absolutamente nada. De hecho, el propio director de la revista, ¿no?, que patrocina este premio, ha dejado patente, que las normas que han incluido la UEFA, pues no le han beneficio a Vinicius, sin decirlo del fair play, pero todos sabemos que sí, ya es información que os di yo ayer. Y que han favorecido a otros de sus compañeros. ¿Por qué? Porque si tú quieres votar a alguien del Madrid, porque el Madrid hizo un gran año, tienes a Bellingham y tienes a Carvajal también para poder votarlos. Que son cien veces, cien millones de veces más ejemplo que el energúmeno en el que se ha convertido Vinicius, Vinicius Jr. No lo digo yo, que lo dice este señor de aquí, como os digo, Bruno Porzio. ¡Ojo! Vinicius definitivamente no ha dado señas de ser, de tener buen fair play, llamémoslo así. Pero solo por el fair play. No, 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 yo no... Fijaos, él argumenta y le dicen, ya, pero solo por el fair play y votas eso, y dice, no, no, no. No lo voté porque para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego. Ya, no tomemos en cuenta lo que vimos contra el Borussia Dortmund, que cubrió 70 metros, porque eso lo dejaron correr y va. También argumenta méritos deportivos, algo que yo también he dicho siempre. Vinicius para mí es de los mejores extremos izquierdos del mundo, o sea, no tiene ningún tipo de dudas. Rápido, veloz, en carrera es imposible pillarlo. Pero ya está, con Brasil no ha hecho absolutamente nada, al revés, fracasar. Y después no es un futbolista que tú lo veas brillar en zonas del campo donde no deberían brillar esos futbolistas, ¿no? O sea, un jugador que te complete, que te llene los ojos, creo que es la frase, ¿no? Lo ves y dices, ostras, qué locura, ¿no? Qué pasada de futbolista. No, es un tipo que se limita a estar en banda, sin más, como Mbappé. Si no es un jugador que juega ahí, no es céntrico dentro del juego del equipo de Real Madrid. Otra cosa, no es céntrico, se refiere a que no, si no juega Vinicius y juega Rodrigo, ya se ha visto que igualmente funciona, o sea, que es un extremo sin más. O sea, no es como cuando nos faltaba a nosotros Messi, que decíamos la madre que me trajo. O cuando faltaba Cristiano en el Madrid, siendo que Cristiano es otro perfil de jugador. Pero, si no jugaba Cristiano, mejor. Un jugador importante, pero para mí esta vez fue más importante Jules Bellingham. ¿Veis lo que os digo? A mí no lo vi ni en el puesto 8, 9, 10, para eso mejor no ponerlo. O sea, no le servía de nada. Así que, tomando en cuenta también situaciones de fair play, tomando en cuenta todo lo que ganaron los demás, creo que era un jugador que no, a mí no me llena el ojo, a mí no me, no lo puedo considerar balón de oro. Yo me recuerdo que en un Willy hablamos con Rosario y yo le dije, convéncelo. Y sí, me dio algunos tips, me dijo, anotó un gol en la final de Champions, pero anotó un gol en la final de Champions, ¿cómo se llama el alemán que anotó un gol en la final de Champions? Cuidado con esto, ¿eh? Roncero, periodista que todos conocéis, de las, haciendo trabajo, no sé si esto se puede llegar a investigar inclusive, ¿tiene un periodista español que llamar a uno o encontrarse con uno y intentar hacerle cambiar el voto? ¿Esto es legal, esto es fair play? ¿Se puede hacer, condicionar el voto? ¿De el Mundial? Eh, ah, Mario Gertz, Mario Gertz, ¿quién se acuerda de Mario Gertz? O sea, son situaciones que tenés que amarrarla bien para poder seleccionar, y a mí, desde mi punto de vista, me parece que Vinicius no estaba. Esta es la opinión del señor este, que como os digo, ha tenido votaciones, amplias votaciones, 10 votos tenía, el señor Bruno Porzio, que asegura que Roncero lo intentó inclusive, pues en este caso, convencer, pero alegando que estamos hablando, como os digo, de un montón de normativas, ¿no? Si nos centramos en las valoraciones, Rodri ha ganado muchísimos títulos. Selecciones, Rodri ha ganado 20 veces más que Vinicius, que ha fracasado rotundamente, ni es ídolo tan siquiera ya en Brasil. Y, en el punto 3, que ha cogido mucha importancia desde la entrada de la UEFA, porque quiere darle una imagen limpia a todo esto, ya sabéis que están muy metidos con el tema del fair play, de ejemplo para los niños, Vinicius no es que pierda con Rodri, es que pierde con cualquiera. Vinicius, en el punto 3, en el fair play, en lo ridículo que se ha convertido el personaje, pierde con cualquier futbolista de la lista, del 1, yo que sé, al 720. Pierde con todos. Y quien no lo quiera ver, pues que no lo vea. Y quien quiera comprar el discurso este ridículo desde Madrid, que se quiere vender ahora, le han robado el último día, no el último día, no, lo que le pasó al Real Madrid, que lo han explicado, repito, desde la revista donde organizan esto, es que el Real Madrid llamó y dijo, oye, ¿lo va a ganar Vinicius o no? Y le dijeron, no lo vamos a decir, porque este año se mantiene en secreto. Entonces dijeron, pues no viajamos. Pues no viajes. Si ese es tu respeto, si ese es tu modelo de club, adelante. Luego se ríen de los valores y no sé qué. Ridículo mundial del Real Madrid que mancha su imagen de una manera exagerada. ¿Os dais cuenta que todos son enemigos? ¿Sabéis qué decían en mi pueblo? Que si hay un loco y dice que están todos locos, creo que el que tiene el problema es el que dice que está todo el mundo loco, ¿no? Pues aquí es lo mismo. El Madrid tiene enemigos a todo el mundo. A la UEFA, a la FIFA, a la Real Federación, al presidente de la Liga. Tienen enemigos por todos lados. Todo el mundo va a encontrar el Madrid. Igual el problema lo tienes tú. Digo yo. Digo yo. En fin, amigos, os leo como siempre los comentarios. ¿Y qué semana? Disfrutad, porque esto es justicia poética. Ya no solo el hecho de reventarlos deportivamente, sino el hecho de que el mundo entero le pegue una bofetada a Vinicius, que por cierto no ha felicitado ni siquiera al ganador. O sea, es que es ridículo absoluto. Y para aquellos que dicen lo de Carvajal, el Madrid nunca preguntó por Carvajal. ¿Lo va a ganar Vinicius? No, ya está. ¿Cómo lo va a ganar Carvajal? Por más méritos deportivos. ¿Habéis leído que se vota? ¿En serio pensáis que Carvajal tiene que tener un balón de oro antes que yo que sé que Puyol o Piqué o... Ah, por Dios. En fin, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.